Nicole Rivera, La Florecita Tengo 14 años y vivo aquí en Atlanta, Georgia Y yo desde que nací crecí con la música Mi papá antes era cantante de grupos norteños texanos Y él fue quien me inspiró a que yo ahora quiera ser una artista reconocida internacionalmente Y Vina, tengo talento, mucho talento, porque yo sé que aquí los sueños se hacen realidad Y ojalá que algún día me supliques regreso Mi familia es lo máximo, ellos siempre están conmigo En especial mi papá porque es mi mejor amigo Yo lo quiero mucho porque es muy divertido Y además me da consejos para mejorar en la música y en la vida La gran final de Tengo Talento, Mucho Talento es un sueño que esta noche quiero hacer realidad Solo espero y te vaya de lo mejor No conozcas el dolor que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina eso que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrato Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de tus vidas, tus mentiras De la izquierda yo fui el cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras a mi lado Muchas gracias Nicole Rivera Nicole, la florecita Nicole, felicidades, Ana Bárbara Muchas gracias Una promesa, realidad Yo no sé cómo le llamen a esta niña Qué bárbara, qué estilo Muchas gracias Mucha versión Yo le voy a decir exactamente lo que le dije la vez pasada Interpretas como pocos Muchas gracias Qué bonito A ver Pepe Garza te veo muy serio No me gustó verdad Pero yo espero en la próxima etapa Si es que pues los votos de la gente te llevan a la final Pues que no sorprendas con algo un poquito más movido Porque el asunto No como canción, cuando menos más instrumentado Pero si va a ser bien bonito Pues si pero una con piano Más alegre Como que puras de esas, puras de esas Pues si te duermes Imagínate un concierto Tocando, cantando puras así acústicas Casi Te duermes Yo feliz iré a un concierto de ella Pero si un mariachi Si lo quieres se la canto Cualquier estilo se la canto Bueno Somos mujeres El que es pedico Donde quieres perder Efectivamente Pepe, ¿no la ves cantando? Es una como las amapolas No, verdad No Papi Es otro concepto Papi Ella tiene pues posibilidades de algo más complicado Esas señoritas, señoras O como les quiera llamar Su grupo Las amapolas Mi grupo Hasta ahí pueden No tienen más que Hasta ahí pueden llegar O sea Hoy la va a sorprender Con una canción muy difícil de cantar Pues si nada más Papi paga Papi paga Eso lo puede hacer hasta Bueno, la Chupitas canta mejor Cualquiera No, manita Cualquiera Eso lo veremos más adelante Por favor En este momento queremos ir con el papá Que está aquí Con Gaby Adelante Está súper emocionado Mírenlo nada más Muy emocionado Con esta lindura que tengo Gracias por permitirme Dios mío Darme una hermosura Y gracias a todos ustedes Creo que ya me siento hasta en casa Y creo que Ya lo vi Ya es mi casa Muchísimas gracias Gracias a Don Cheto Muchísimas gracias Don Cheto Viejo Porque ya agarré más confianza Agarra y confiar a Don Graviela Es bueno Graviela es como una sobrina Y sobrina y aguanta para Oh, que ella me lo dijo No, muchísimas gracias Los consejos Y claro que sí, por supuesto Que si es que escoja cada uno La canción que Que ella les cante Y sí la canta Eso es bueno Esa es tu papá Esa es tu papá